En el 2018 la producción mundial de café fue de 170 mil sacos de 60 kilos. La Unión Europea es el principal importador de café en el mundo. Los franceses consumen un promedio de casi 6 kilos al año, siendo el café especial de altura el producto con más demanda en crecimiento. En el año 2004 organizamos con AP Café y el Ministerio de Agricultura del Perú un concurso de cafés de especialidad y realmente esos cafés tenían unos aromas de montaña alta. Me decía un enólogo, esos cafés dan ganas de rezar porque tienen una semejanza a aromas de mucha altura. La cooperativa Valle Ubiriqui es una de las más dinámicas y eficaces de la región. La clave de su éxito es la permanente capacitación y formación profesional de sus trabajadores. Este grupo de jóvenes Q-Grader van a realizar la catación de una muestra que será igualmente analizada a 10 mil kilómetros en París. A pesar de ser la segunda bebida más consumida en el planeta, muy pocos de los miles de millones de amantes del café conocen los secretos de su producción y los procedimientos de clasificación. La cafeoteca de París es la cuna de la cafeología y el lugar de encuentro de los grandes especialistas en cafés especiales. Este día, el Comité de Selección se prepara para catar la muestra peruana del Valle Ubiriqui. A pesar de estar separados por un océano, los dos grupos siguen los procedimientos de análisis tradicionales. El Comité de Selección se prepara para catar la muestra peruana del Valle Ubiriqui. Finalmente, deciden en grupo y llegan los veredictos. Este café contiene notas afragancias, notas florales, cítricas, cítricas propias de la zona de Chanchamayo. Este café fue juzgado como un café realmente con muy buen cuerpo, con una acidez muy discreta, con una dulzura pronunciada, buen equilibrio, con mucho tiempo de fin de boca y el jurado estuvo de acuerdo en que nos recordaba el sotobosque. Un resabio que es duradero, prolongado, un cuerpo que es terso, sedoso, como que te deja una sensación de suavidad en el paladar, en la boca. Un bosque que tiene entonces unas notas, notas vivas, notas vegetales, maderosas, con mucho ambiente de sotobosque habitado. Hemos llegado como puntaje catador, hemos promediado cada uno de mis compañeros, obteniendo un puntaje de 85 en taza. La nota final fue de 86 puntos sobre 100, con lo cual consideramos que es un primer crudo, un primer crudo de especialidad, por lo que felicitamos a su lucha. Con sus 364 socios y 15 años de existencia, Valle Ubiriqui es la primera cooperativa sostenible que recibe un puntaje oficial y académico. Liderado por el ingeniero Alex Gómez en el cargo de gerente desde el 2012, la cooperativa Ubiriqui apuesta por mejorar la calidad del café a través de créditos a 22 socios en módulo de beneficio para separar granos verdes del maduro, mallas para secado en parihuelas, secadores solares, abonos orgánicos, asistencia técnica y la construcción de un secador solar en las instalaciones de la organización para los cafés especiales. Proyecto ganado con Innovate Perú para la mejora de la calidad a través de la construcción de un bioreactor que logró aumentar la calidad en tasa hasta 4 puntos. Un reconocimiento al trabajo y la transparencia de su engranaje. Engranaje que es base y esencia de la industria del café. Industria que continúa a su ritmo frenético, escondiendo historias de éxito como esta, que el acelerado mundo del consumidor ignora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!